El incendio de las naciones dejó el descubierto complejo panorama social. El fuego destruyó la casa de un hombre que no tenía servicios básicos y su esposa murió en la tragedia. Acusan de centralismo a partidos políticos. Después de polémicas elecciones de aspirantes al Congreso, en el Partido Socialista y Renovación Nacional hubo decisiones tomadas desde la capital. La mañana de este martes comenzará la venta de entradas para los tres días del Festival Fruturico en la Patagonia. Y el tradicional barrio 18 de septiembre celebra un nuevo aniversario. Uno de los sectores históricos de Punta Lina prepara actividades. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Qué manera de sentir frío hoy? No sé si a usted le pasó lo mismo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, muy helado estuvo en realidad con decirle que la temperatura está ahora a dos grados, pero la sensación térmica producto del viento que llega a 50 kilómetros por hora, siete grados bajo cero. Se anuncian algunas precipitaciones de nieve también para la madrugada. Siempre me dijeron, no te confíes de agosto. Vamos a ir al detalle de las noticias de inmediato. La tragedia que cobró ayer de madrugada la vida de una mujer de 65 años de edad al destruir el fuego, una casa en población, las naciones, dejó al descubierto un verdadero drama social. Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario se asegura que se hace encargo del hombre que sobrevió a esta tragedia. Estas fueron las condiciones en las que quedó la casa de Don Héctor. Junto con perderlo todo, también perdió lo más importante en su vida, a su esposa. El fuego consumió la casa de Nancy Mancilla de 65 años y bomberos nada pudo hacer para salvarla. La vivienda ubicada en calle Uruguay, frente al estadio fiscal, perteneció inicialmente a la madre de la víctima, quien se la heredó a Doña Nancy. En noviembre de este año, junto a su esposo, cumplirían 30 años de casados. En el vecindario, vecinos los recuerdan como una pareja muy unida. Pese a lo difícil que ha sido la vida para ellos, aseguran además que en varias ocasiones les brindaron apoyo en los momentos más difíciles. Siempre se les veía juntos, siempre salían incluso hasta en el centro donde uno iba. Siempre se les veía que andaban los dos hasta la zona franca. En fin, por donde andaban ellos andaban los dos. Pero el paso del fuego dejó en evidencia la realidad en la que vivía este matrimonio de adultos mayores. Sin luz ni agua, por muchos años se las arreglaron para sobrevivir. Situación que la Dirección de Desarrollo Comunitario dicen tener presente. Tras conocerse la triste noticia, de inmediato activaron los planes de acción para ir en ayuda de Don Héctor, especialmente para reconstruir la casa en donde vivía. Sí, bueno, lamentablemente esa casa sufrió daños de consideración, ¿cierto? Ahora quien tiene que entregar esa información ya son profesionales del área, profesionales de la construcción que van a tener que terminar, ¿cierto? Ya voy a tener que contactarme con ellos nuevamente ahora porque la Dirección de Operaciones pidió a la Dirección de Obras Municipales emitir un informe con respecto a si esta vivienda debe ser demolida o no. Este hombre por el momento duerme en un hostal gracias a un convenio que mantiene la Municipalidad de Punta Arenas para casos como este. Farías explicó que siempre la primera conexión de ayuda será la familia más cercana, pero en este caso el afectado estaría absolutamente solo. Y desde Santiago, se lo dije a los titulares, algunos partidos políticos están adoptando decisiones para determinar quiénes serán sus candidatos a diputados en las próximas elecciones del 19 de noviembre. Ya hay algunos coletazos en Magallanes. Se hacen grandes anuncios de la descentralización, pero después se hacen leyes que lo que hacen es afectar la descentralización, porque eso obliga a todos los partidos, porque si querían hacer una ley de cuotas de verdad, debió haber sido regional o por distrito. En cada distrito los partidos tienen que llevar uno y uno, o dos y uno, no tengo idea, pero lo hacen a nivel nacional y eso hace que Santiago al final termine tomando decisiones por las regiones. ¿Por qué? Porque tienen que ver cómo tienen armado el tema del resto del país. Esta fue parte de la discusión que se produjo en el programa Contrapunto, una opinión que fue compartida por otros panelistas. Todo se basa en que algunos partidos políticos han tomado decisiones en Santiago y aseguran que no han respetado lo que las directivas regionales han determinado. En el caso del PS, son dos los candidatos que en este momento estarían en la planilla de diputados por Magallanes, Jennifer Elás, militante, y Vladimiro Mimisa, quien va como independiente apoyado por los socialistas. La duda es si en algún momento se conversó a nivel regional la posible candidatura de Mimisa. La verdad es que a nivel regional no se consideró en su oportunidad porque el Consejo Regional determinó solamente apoyar a militantes que provienen del partido. En este caso no lo es. No obstante, sabíamos, había noticias de que a nivel central había la intención de colocarlo dentro de la planilla. Otro de los golpeados con las decisiones desde la capital es Nicolás Kogler, quien fue nombrado por el Consejo Regional de Renovación Nacional y ratificado por la directiva del partido. Pero el Consejo Nacional no apoyó su candidatura dejando el nombre de Gloria Vílicic en la papeleta. Así que finalmente lo que vimos es muestra de que ganó la vieja política, la vieja forma de hacer política que nosotros de pronto aprobando nuevas leyes pensábamos erradicadas, pero sigue predominando el dinero por sobre las ideas y eso fue lo que ocurrió. Además, Kogler acusa a un expresidente de ARN de haber influido en la decisión final a favor de Gloria Vílicic. Hubo una promoción especial que recibió la candidata designada, que fue promoción, bueno, para nadie es un misterio que Carlos de Arraín fue quien promovió la candidatura de Gloria Vílicic. Los partidos tienen hasta el 21 de agosto para inscribir a sus representantes y algunos consideran que en ese momento recién se conocerán a los candidatos oficiales. El Partido Socialista en Magallanes va a llevar en la planilla que finalmente va a ser puesta a disposición de la ciudadanía. Ahora, en política, 24 horas es una eternidad. Todavía, obviamente, falta hacer los ajustes finales. Ajustes que determinarán quiénes serán los candidatos definitivos del Partido Socialista, mientras que en ARN, Kogler espera agotar hasta las últimas instancias para doblegar la decisión que el partido tomó desde Santiago. Y las cuerdas esas que se colocan en el centro cuando hay viento para evitar accidentes parece, parece que tienen su día contado. Y esto porque la municipalidad está instalando barandas de fierro para ayudar a los peatones. No se crea, fíjate que yo me he caído, no hay magallánico que no tenga un hueso quebrado. Así que no, yo me caí hace años, sí, me fracturé el brazo, me colocaron una férula. No, y eso es como normal, o sea... El testimonio de esta magallánica no es inusual. Pese a que estamos acostumbrados a las rachas de viento, los accidentes y caídas producto de este fenómeno meteorológico no son pocos. Especialmente entre primavera y verano. Por eso era regular que en diversas esquinas particulares y también el municipio instalaran cuerdas para sujetarse. Árboles caídos y personas lesionadas fueron algunos de los efectos que generaron las rachas de hasta 103 kilómetros por hora de viento que se registraron en la capital de Magallanes y Tierra del Fuego. Por eso estas barandas pretenden reducir el número de accidentes. Serán instaladas en cinco esquinas del centro de Punta Arenas, donde se registran mayores ventanas de viento y ráfagas más intensas. Así, reemplazarán a las tradicionales cuerdas en tres de las cuatro esquinas de la Plaza Muñoz Gamero y en Calle Roca con 21 de Mayo y Bories con José Menéndez. Pero damos el tanto a la garantía que ya se está avanzando y esperamos en diez días más tener las tres esquinas con estas barandas, que sí, insisto, barandas permanentes con sentido también estético y que dé finalmente más seguridad a los vecinos de Punta Arenas y a los turistas que de repente con el viento se sorprenden y más de alguno lamentablemente ha tenido alguna caída justamente por el tiempo. Es cierto, los turistas muchas veces se ven sorprendidos por el viento, pero son los adultos mayores los que con mayor frecuencia sufren los efectos de las rachas. Es mejor que ha tenido esos cordeles que a veces no protege mucho. Además sería una cosa permanente. En estas zonas se falta, eso ya es tradicional. ¿Sirve también para qué? Para cuando hay escarcha, entonces uno llega para no resbalarse, puede irse afirmando de allí. En mayo pasado las rachas de hasta 107 kilómetros por hora dejaron al menos tres personas lesionadas, episodios con riesgos que las autoridades buscan minimizar con estas barandas que ahora pasarán a formar parte del paisaje urbano de Punta Arenas. Y siete años de cárcel, está pidiendo la Fiscalía para un hombre acusado de haber apuñalado hace casi un año, en septiembre de 2016, a un amigo. El motivo, los malditos celos parece. Los hechos por los que se ha iniciado un juicio en contra de Christopher Garnica Ampuero tienen relación con el episodio de sangre que perpetró en su domicilio de calle Santa Juana con Patagona en septiembre del año pasado y de lo que confesó ser responsable. Según la acusación del Ministerio Público, Garnica cuchilló en varias ocasiones a su amigo Andrés Catalán por supuesto celos en medio de una fiesta donde el alcohol estuvo presente. La defensa aseguró que el riesgo de muerte para el afectado nunca estuvo relacionado con las lesiones que el imputado le habría ocasionado, sino que por una negligencia médica. Una clara negligencia médica. Mi representado efectivamente lesionó a la víctima, pero estas lesiones son de carácter menos grave, no son de la entidad como para matar a una persona. Si esta persona estuvo en riesgo vital fue única y exclusivamente porque en el hospital no recibió las atenciones que debían, no se le hicieron los exámenes. Los hechos que supuestamente habrían detonado la furia de Garnica ocurrieron en septiembre del año pasado, cuando en una reunión de amigos el imputado decide salir a comprar más botellas de alcohol, pero al regresar se encuentra a su amigo y a su pareja saliendo de la cocina. De inmediato habría tomado un cuchillo cocinero para apuñalarlo en diferentes partes. El imputado arriesga siete años de cárcel y el juicio está contemplado para que dure dos días. Y este martes a las diez y media de la mañana se inicia la venta de entrada para la versión 37 del Festival Fructónico en la Patagonia. Se van a efectuar en el Teatro Municipal José Bor. En este lugar, a partir de este martes, se habilitarán tres cajas para la venta de entradas con miras al evento musical y folclórico más importante de la Patagonia chileno-argentina. Por eso, desde el municipio aseguran estar preparados para la demanda de tickets. Sí, yo diría que los tres días hay artistas, grupos estelar, tanto chileno como argentino. Los tres días hay humoristas. Los tres días tenemos artistas regionales. Todos los días tenemos los ganadores del Festival Estudiantil. Y pienso que es una parrilla bastante interesante. Insisto, la gente va a creer sus localidades desde las diez y media de la mañana hasta las dieciocho horas de este día martes y del resto de la semana a partir de las quince horas. Así se espera que públicos de todas las edades e intereses puedan acceder a las localidades disponibles para los shows de Ángel y Javier Aparra, el chaqueño, para vecino y Luciano Pereira, además de una nutrida programación de exponentes del folclor nacional, regional e internacional. También las cartas escogidas para hacer reír al público en el gimnasio fiscal. Se prevé que cerca de dos mil personas cada noche sean testigos de la música y el arte que destaca lo más profundo de nuestras raíces. Ya lo saben entonces, mañana, sí, mañana festivo, mañana comienza la venta de entradas a las diez y media de la mañana en el Teatro Municipal, ahí en la calle Magallanes, al llegar a la avenida Colón. Y cuando regresemos después de la primera pausa comercial, los pobladores del barrio 18 de septiembre se preparan para celebrar su aniversario, el aniversario 61 del sector. Somos Sánchez y Sánchez, una empresa regional donde aspiramos a proporcionar un servicio de calidad a todos nuestros clientes a través de una gran variedad de productos a precios convenientes. Además, contamos con un espacio físico amplio y cómodo para recibir a toda la familia. Contamos con siete locales que ofrecen los mejores productos. Ven a visitarnos a Zona Franca, kilómetro 3,5 Norte, Manzana 7. Te esperamos. Agosto espectacular en Dreams. Este viernes 11, Los Ángeles Clásicos, que nos trae los éxitos de la recordada banda nacional. Los Ángeles Negros. El sábado 12, Juan Pablo López. El humorista triunfador de Viña. El ingeniero que saltó de la oficina de un banco a los escenarios de Chile. Show a contar de las 22, 30 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Por primera vez en Punta Arenas, desde España, llega todo el romanticismo en la voz de Alex Subago. Domingo 20 de agosto a las 20 horas, en los salones del Hotel Casino Dreams. Alex Subago, en vivo. Entradas desde 10 mil pesos. Venta por Sistema Ticket Pro, Boleterías del Casino, y en ITV Patagonia. Invita, Dreams, patrocina, Embajada de España, produce, ITV Eventos. A propósito, faltan entonces solamente 5 días para la actuación de Alex Subago en Punta Arenas. Quieren entradas de 25, 30 y 35 mil pesos solamente. Con un carnavalito que se va a realizar el día 3 de septiembre, los vecinos del barrio 18 de septiembre van a empezar a celebrar su aniversario 61 como sector. vecinos y miembros de diferentes organizaciones presentaron el programa de actividades con las que se celebrarán los 61 años del emblemático barrio 18 de septiembre. Encabezados por el Comité Pro Adelanto del sector, los vecinos quisieron organizar los festejos que se realizarán durante todo el mes de septiembre. ¿Por qué? Tenemos que esperar que las autoridades vayan a celebrar algo que no pertenece a nosotros como vecinos, como dirigentes sociales. Hagámoslo nosotros como dirigentes sociales. Somos capaces y podemos y hagámoslo. Y nosotros invitemos a la autoridad, invitemos a la prensa, invitemos a todo el mundo acá. Todo el mundo está invitado a esta fiesta porque es nuestra fiesta de nuestro barrio. Una de las principales actividades será el cabildo ciudadano. El objetivo es que los vecinos puedan aportar ideas y entregar sugerencias para generar cambios en el barrio y que estas sugerencias lleguen al gobierno. En el cabildo abierto, que va a ser el día 23 de septiembre, nosotros le vamos a entregar una pauta de necesidades que tiene el barrio. Necesidades que la queremos hacer en forma participativa. También se espera rescatar la identidad del barrio a través de una feria multicultural donde fueron invitados a participar miembros de pueblos originarios de la región. Están invitados todos los hermanos mapuche, bulliche, de las comunidades cahuéscas, yaganes, porque muchos de ellos, especialmente los mapuche, son los que poblaron, son vecinos antiguos de nuestra población. Y hay mucha cantidad de vecinos que son descendientes de los pueblos originarios. Muchas actividades son las que prometen los vecinos del barrio 18 de septiembre, quienes esperan celebrar en grande sus 61 años de existencia, invitando a toda la región a ser parte de esta fiesta. El Ministerio de Aulas Públicas presentó un plan de sustentabilidad que busca mejorar la relación de los trabajos que se realizan en la región de Magallanes, vinculándolo con su entorno natural y social. La sustentabilidad es uno de los conceptos que más se escuchan en estos tiempos a la hora de hablar de avances y progresos. Con esta premisa, el gobierno trabaja por estos días en que cada obra puede ir de la mano con el desarrollo del medio ambiente y la relación con las comunidades que la rodean. En particular en esta obra, que es el Camino Landino, que está insertado en una reserva, que también tiene una finalidad turística, para nosotros es súper importante empezar a concebir con una nueva forma, un nuevo paradigma, cómo construimos las obras, integrando ciertos aspectos que sean ambientales, que sean de la comunidad, en el caso de esta región de aspectos también de indígenas, entonces empezar a pensar en las obras desde una nueva visión. El Camino al Club Andino, una de las obras más relevantes de la región por estos días, sirvió como base para ejemplificar la relación que busca generar el MOP con el entorno en el que se sitúan los trabajos. En ese sentido, nosotros como región de Magallanes, que el 62% de nuestras áreas son silvestres protegidas, son áreas de silvestres protegidas, o bien son parte de áreas de desarrollo indígena, es sumamente importante contar con estas políticas que sean incorporadas en todos nuestros contratos en sus distintas etapas, para así tener un desarrollo acorde a los tiempos. Así, se trabaja en detalles como infraestructura con visión territorial, aprovechar de manera óptima los recursos hídricos, y proteger la biodiversidad en los lugares donde se emplazan caminos, carreteras y puentes, especialmente en la región. Y de extrema gravedad se encuentra entrenado en el Hospital Clínico Lautaro Navarro, un hombre de 35 años de edad, que al día sábado a la noche encendió un chulengo colocándole benzina. Dentro de las próximas 48 horas, se espera pueda ser trasladado a un hospital de la capital. Lo que pudo ser una simple parrillada, terminó de la peor manera. La noche de este sábado, un hombre identificado como Pablo Rojas, de 35 años, resultó con quemaduras en el 35% de su cuerpo, al intentar encender el fuego de un chulengo con benzina, en una casa de calle Ramón Carnicer, en el barrio 18 de Septiembre. El hombre fue trasladado al hospital clínico, donde fue ingresado de extrema gravedad a la unidad de pacientes críticos. Se están haciendo las gestiones para ser trasladado a un centro que tenga las competencias para manejar los pacientes que están en esta situación y que le pueden brindar un mejor apoyo. Las gestiones ya se están haciendo desde el día de ayer y hoy día estamos a la espera de alguna respuesta. Eventualmente puede ser en las próximas 48 horas, pienso yo. Según los antecedentes, todo habría ocurrido cerca de las 20 o 30 horas en esta vivienda, lugar donde el afectado preparaba el fuego, utilizando un líquido acelerante que terminaría quemando la ropa de la víctima. Mira, en este proceso, si bien es cierto, las quemaduras son de importancia, el pronóstico por ahora es delicado. O sea, hay que esperar las siguientes horas para ver si se logra estabilizar bien. Por el momento, Pablo se mantiene sedado a la espera de su traslado a Santiago, situación que deberá concretarse en las próximas 48 horas. El diagnóstico es complejo, dado que el hombre tendría comprometida las vías respiratorias. Nos vamos a la segunda pausa comercial de la noche, y después le informaré que Impuestos Internos firmó un acuerdo con la Cámara Franca. Somos Sánchez y Sánchez, una empresa regional donde aspiramos a proporcionar un servicio de calidad a todos nuestros clientes a través de una gran variedad de productos a precios convenientes. Además, contamos con un espacio físico amplio y cómodo para recibir a toda la familia. Contamos con siete locales que ofrecen los mejores productos. Ven a visitarnos a Zona Franca, kilómetro 3,5 norte, Manzana 7. Te esperamos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Disfruta en el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón, 766. Ya se acercan las fiestas patrias y Tío Rico tiene todo para celebrar. Cientos de artículos y accesorios dieciocheros para disfrutar de nuestras fiestas patrias. Ven por tus decoraciones para este 18 de septiembre. Ofertas y ofertas de Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Crossur Zona Franca, encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios. Baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores. Cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región. Hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño. Pequeños detalles que harán la diferencia. Crossur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Y ya se lo adelanté. El Servicio Impuesto Interno firmó un acuerdo de colaboración tributaria con la Cámara Franca. ¿Cuál es la idea? Asegurar por lo menos el cumplimiento tributario de los contribuyentes que operan en el recinto. Estos días, el Servicio de Impuestos Internos se realiza una serie de acuerdos con diversos gremios. La idea, aseguran, es que todos los actores de diversos sectores de la economía puedan comprender de mejor manera las obligaciones tributarias que deben cumplir. Estos acuerdos, los que buscan es generar alianzas con las asociaciones gremiales que representen a un grupo de contribuyentes, donde nosotros podamos entregar información y en coordinación con ellos, podamos generar acciones que faciliten el cumplimiento tributario. Atender consultas, vamos a tener a disposición de los integrantes de estas asociaciones gremiales un experto técnico y un experto también jurídico que pueda atender y apoyar consultas técnicas de los asociados a estas asociaciones gremiales. A nivel nacional, en enero de este año ya se firmaron convenios con familias empresarias de Chile y la Asociación Chilena de Gastronomía. En impuestos internos, esperan que estos acuerdos de colaboración, tal como el registrado con la Cámara Franca, puedan extenderse a otros gremios de la región. Investigadores de la UMAC, la Universidad de Magallanes, presentaron en Estados Unidos un programa de conservación subantártica, esto en la Sociedad Ecológica de América. Los investigadores del programa de conservación biocultural subantártica de la Universidad de Magallanes participaron en un importante encuentro mundial de ecología. En la oportunidad, el equipo se trasladó a Estados Unidos y difundió el trabajo de conservación biocultural subantártica que la UMAC, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, la Fundación Omora y la Universidad de North Texas, realizan en Cabo de Hornos, quienes enfatizaron la importancia de la conservación de nuestros ecosistemas únicos y también la especificidad que aportamos a través de la filosofía ambiental del campo. Historia Natural de la región de Magallanes se denomina la nueva capacitación gratuita impulsada por el Centro Regional Fundación Secua y que es dirigida a guías de turismo de Punta Arenas y Puerto Natales. La actividad comenzó a ejecutarse en agosto y se extenderá durante todo el mes en dependencias de INACAP gracias a un trabajo colaborativo entre ese recinto de educación superior y Fundación Secua. Somos Sánchez y Sánchez, una empresa regional donde aspiramos a proporcionar un servicio de calidad a todos nuestros clientes a través de una gran variedad de productos a precios convenientes. Además, contamos con un espacio físico amplio y cómodo para recibir a toda la familia. Contamos con siete locales que ofrecen los mejores productos. Ven a visitarnos a Zona Franca, kilómetro 3,5 norte, Manzana 7. Te esperamos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Nos convenció que podíamos bajar las defensas ante él. Y entonces, él bajo las nuestras. Nos hizo creer que porque había tratamiento ya nadie moría. ¿Qué se le pasaba a otros? No a mí, no a ti. Estemos atentos al VIH Sida. Usemos condón. VIH Sida. Más lo ignoramos, más fuerte se hace. Protégete siempre. Usa condón y tómate el examen. Más información en FonoSida. 800-378-800. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Más información en FonoSida. Nothing's gonna change my world. Jaigurude. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor entretención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes arroa TV Red.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Y nos vamos. Faltan solamente dos minutos para las diez de la noche. Ya llegan los datos del tiempo y después todo el deporte regional. Me permito recordarle que faltan solamente cuatro días para la carrera automovilística Tierra de los Fuegos. Según la tradición, cinco para la actuación de Alex Ubago en el DREAMS de Punta Arenas. Treinta y cuatro para el inicio de Fietas Pachi. Treinta y siete para un nuevo aniversario de toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Nueve para que comience el Festival Frutuórico en la Patagonia. Y noventa y seis para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Ahí le hice un resumen. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Descanse, abríguese porque está muy fría la noche. Hasta mañana, si Dios quiere. Pero nos vamos reiterando que la Municipalidad de Punta Arenas está colocando unas barandas de fierro en el sector céntrico. Se pretende con esto reducir el número de accidentes. Serán colocadas en cinco esquinas del centro de la ciudad. Se registran remolinos, hay rachas muy fuertes. Por ejemplo, en tres de las cuatro esquinas de la Plaza Muñoz Gamero. Y en Bories con José Menéndez. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer. La gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge. Treinta y cinco años al servicio del automovilista magallánico. Presentaron. ITV. Noticias. Edición Central. No está abastecuado. No está abastecuado. No está abastecido. ¡Gracias!